Hello friends, welcome to my channel. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les vamos a enseñar a preparar unas ricas y deliciosos chocotejas o también llamados bombones de chocolate. Para preparar estos ricos y deliciosos bombones de chocolate o chocotejas necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos 250 gramos de cobertura de chocolate y 100 gramos también de chocolate blanco, 100 gramos de pasas, 100 gramos de pecanas, majarro blanco para el relleno y papel metálico o papel aluminio. Lo primero que tenemos que hacer para preparar nuestros bombones es poner en un recipiente de agua maría, ponemos los chocolates para que se puedan derretir. Bueno amigos, luego que tenemos ya nuestra cobertura de chocolate totalmente derretida en baño de agua maría, procederemos a hacer el primer paso. Luego que tenemos ya nuestra cobertura de derretida, ponemos a nuestro molde para que enfríe. Bueno amigos, luego que hemos rellenado ya nuestro molde, procedemos a poner en la congeladora durante unos 20 minutos para que se congene rápido y poder hacer la siguiente fase. Bueno amigos, luego que tenemos ya nuestro molde sumamente seco, procedemos a poner nuestras pecanas en este caso. También ponemos, podemos variarlo, de repente ponemos una pasa y una pecana a la vez, para que sea de repente el complemento ideal. Para el relleno. Bueno amigos, luego que tenemos ya los ingredientes, las pecanas y las pasas dentro del molde, procedemos a rellenar con la segunda parte de la cobertura de chocolate. De esta manera. Bueno amigos, también podemos hacer de dos sabores, el relleno, uno de cobertura de chocolate en la parte de abajo y el otro de chocolate blanco. Alguno le gusta probar dos sabores, que son, es una maravilla. Bueno amigos, ya tenemos ya listo nuestros moldes, totalmente congelados, totalmente secos. Procedemos a sacar uno por uno, de esta manera, para poder envasarlos nuestras lindas y deliciosas bombones o más conocido como chocotejas. Nosotros procedemos a cortar tiras del papel silo o papel metálico y cortamos en trozos pequeños para poder hacer, para poder envolver nuestros bombones de chocolate. Bueno amigos, luego con el papel metálico procedemos a envolver nuestras ricas y deliciosas bombones de chocolate o más conocido acá en Lima, Perú como chocotejas. De esta manera, cubrimos toda la parte. De esta manera. Y vamos a dejarlo. Amigos, ya está envuelto nuestro bombón de chocolate o chocotejas. Nosotros, por ejemplo, hemos definido unos logos que es de nuestro canal y esto puede ser para hacer un emprendimiento, para poder vender también. Es muy bueno, es muy bueno amigos. Esto es algo que nos puede servir como un lado económico, un ingreso, las chocotejas o los bombones de chocolate. Y de esta manera van a quedar así. Ustedes pueden poner su logo, pueden personalizar, pueden decorarlo como ustedes gusten y le va a salir una maravilla. Bueno amigos, así quedan nuestros bombones de chocolate, dos sabores, con el manjar. Es una delicia nuestros bombones de chocolate, en este caso es chocolate blanco y chocolate negro. Bueno amigos, espero que les haya gustado estos bombones de chocolate que son tan ricos y deliciosos y fácil de preparar y también puedes emprender un negocio y hacerlos a su manera. Bueno amigos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle like. Esperarnos. competence de claro. Direct IP90te O axones. curtain.